Sacó una bolsa de nylon, bien repleta de pericos Y puso sobre la mesa, pares líneas de polvito Y los que andaban con él, como les sorbían bonitos A mí me dicen el coco, que nombre tan apropiado Desde que yo era un espincle, de polvo me ha tarragado Me perdonan mi franqueza, así como yo me he criado Pa' que se asustan milones, el miedo no es para tanto Parece que ven al diablo, cuando ven el polvo blanco Y eso que no han visto nada, si no se mueren de espanto La gente que anda conmigo, es pura gente exclusiva Son cocodrilos grabados, con diploma de suicida Antes de ser prisioneros, prefieren perder la vida Dele un saludo a mi gente de San Joseba, Víctora y de Chihuahua Y no se me agüite, guatemo, ahí nos estamos mirando en la pinta, compa Y no se me agüite, compa, porque échele agua al bule que nos está secando la garganta Yo no sé hacer otra cosa, jamás me entraron las letras Pues yo me criento en la hierba, pistolas y me trayetan Por eso es que mal le vale, que conmigo no se meta Algunos en el gobierno, se miran con malos modos Para otros soy una gallina, que pone los huevos de oro El que me falla lo pierdo, y se le acaba el tesoro El coco ya se despide, se va feliz de la vida Si a alguno le caigo gordo, no más que se abra y que diga Porque el que torea la fiera, va a aguantarle la mordida